A Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Canet Vázquez, su Procuradora de Historia Ambiental de la Profepa. Canet, ¿cómo estás? ¿Qué gustas o buenas noches? Igualmente me quería marcarme, en qué gusto saludarlos. Oye Canet, a ver, cuéntanos este convenio que hoy se firmó entre la Profepa y el Banco. Sí, Banco, cuéntanos un poquito. Así es, fíjate que el día de hoy, de manera histórica, por primera vez, la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, firmó un convenio, firmamos un convenio, por primera vez en la historia, con la banca privada. En este caso, con Cibanco, para poder otorgar créditos a tasas preferenciales a aquellas empresas que decidan inscribirse en los programas voluntarios que tenemos al interior de la Profepa y con ello poder subsidiar las mejoras que deben de tener las empresas para poder obtener los certificados de industria limpia, de calidad ambiental turística o de calidad ambiental que damos en la Profepa. Sí, Canet, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Qué gusto, mi querido Marco Antonio. Gracias, igualmente. Bueno, pues esta firma del convenio para otorgar financiamiento a empresas incorporadas al plan de acción derivado de las auditorías ambientales, cuéntanos quiénes son o cuáles son las empresas que están inscritas en este plan de acción y de qué manera son seleccionadas para ser sujetas de este tipo de financiamiento. Bueno, la Procuraduría, en especial la Procuraduría de Auditoría Ambiental, tiene básicamente dos programas voluntarios. El primero es el Programa Nacional de Auditoría Ambiental y el segundo Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad. En ella se puede inscribir cualquier empresa del país, la que sea por más chica, mediana o grande del país, así como también empresas que contaminen del sector público. Sin embargo, la disyuntiva en la que se encuentran varias, sobre todo micro y pequeñas y medianas empresas, es que no cuentan con los recursos necesarios para hacer las modificaciones y las mejoras que implican tener un cuidado hacia el medio ambiente. Es decir, a lo mejor necesitas un cambio de luminarias, a lo mejor necesitas tener una planta de aguas residuales, a lo mejor necesitas tener también un cuidado de todos los residuos tóxicos en caso de que tu empresa fuera de ese giro. Pero las empresas también tratan de subsistir en este país y muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para hacer esas mejoras. Entonces, lo que hoy hicimos en la firma de este convenio con Cibanco es que todas esas empresas que se inscriben al Programa Nacional de Auditoría Ambiental puedan acceder a un crédito con tasa preferencial para poder llevar a cabo estas mejoras. Esto, sin duda, es un parteaguas en los programas voluntarios que llevamos a cabo en la Procuraduría y ha sido una instrucción precisa del Secretario Juan José Guerra y va a alinear a la política pública el presidente Enrique Peña Nieto. Pues suena bastante bien, Canek. Estamos platicando con Canek Vázquez. Saludos, José. ¿Y usted cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Qué gusto en saludarte. Igualmente, la verdad suena bien. Es una buena iniciativa. Y bueno, lo que hace la Profepa y CI Banco para este convenio que haya financiamiento para las empresas que se incorporen realmente a la protección al ambiente. Pero el tema es, ¿qué tan preferenciales van a ser los créditos? ¿Se va a ver una gran diferencia de ir a estos créditos con respecto a la banca comercial, los créditos normales? Claro. Bueno, se ha instalado a partir de hoy un grupo de trabajo que irá determinando ese tipo de tasas a las que podrán ser acreedores las distintas empresas que participen dentro del programa. Lo importante es, uno, que es la primera vez en la historia que se hace un convenio con la banca privada de este tipo. Y segundo, también que estamos buscando mecanismos también, por supuesto, de la banca comercial, que puedan participar de esta manera. Aquí es importante es que hay un gran compromiso de ambas instituciones por fomentar que todas las empresas, tanto micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, que participen en este tipo de programas, repito, voluntarios, y que mejoren sus procesos y con eso hagamos un cuidado del medio ambiente. Oye, Caneki, ¿se van a firmar convenios similares con otro banco? Porque, bueno, qué bueno que se hizo con Cibanco, me parece que es un primero importante. La idea es como usar esto como programa piloto y luego ver si se incorporarían otros bancos. Nos encantaría, Maricano. La verdad es que en Cibanco encontramos desde el primer acercamiento hace unos meses una gran preocupación, compartimos la preocupación del cuidado del medio ambiente, Cibanco, desde hace prácticamente 30 años que lleva existiendo como banca múltiple, ha traído un gran compromiso con el medio ambiente a través de su dirección de sustentabilidad, donde está también Gabriel Cuadri y Julio Madrazo, y finalmente logramos concretar esto. Para nosotros, como gobierno de la República, sin duda sería importante poder contar con este tipo de solidaridad en toda la banca privada y en los distintos bancos que existen, y eso generaría que las empresas puedan tener una libre elección también, y seguramente también a precios mucho, o a tasas mucho más competitivas, para poder acceder a estos créditos, y con ello hacer las mejoras que les sugerimos nosotros a partir de las auditorías que les hacemos previamente. Sí, Canek, bueno, pues todo esto que nos estás contando resulta muy interesante. La posibilidad de que se extendiera a otras instituciones, además de Cibanco, que está suscribiendo este convenio con la Profepa, también me llama la atención. Y por otra parte, yo te preguntaría, ya en materia que tiene que ver con todas estas auditorías ambientales que realiza la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ¿qué le dirías tú a la audiencia, que te escuchan muchos pequeños y medianos empresarios de México, para que los orientes sepan de qué manera pueden actuar, y eventualmente también inscribirse a este plan y a estos programas? Claro, no, decirles que la Procuraduría, independientemente de la parte coercitiva, porque es una Procuraduría, cuenta con programas voluntarios, y que más vale incorporarse a los programas voluntarios para evitar multas y sanciones. Cuando uno de manera voluntaria se acerca a la autoridad y que lo pueden hacer a través de todas nuestras delegaciones al interior de la República, y que conozcan estos programas, no solo es un tema de auditoría en materia ambiental, sino a las empresas les genera beneficios económicos. Cuando uno lleva a cabo la auditoría, encuentra o encuentra distintas observaciones o mejoras que deben de hacer, y cuando las hacen, eso reeditúa en beneficios económicos. Por ejemplo, la próxima semana estaremos entregando tres certificados ambientales al Tecnológico de Monterrey, Querétaro, Ciudad de México, Santa Fe, y quienes realmente han probado este tipo de beneficios a partir de las auditorías que nosotros llevamos, porque, te repito, son programas voluntarios donde uno les hace ciertas observaciones y si ellos las aplican, uno, se beneficia al medio ambiente y si eres empresa, por supuesto que te genera ahorros económicos para tu empresa. Pues te queremos agradecer mucho, Canet Vázquez, su procurador de la Profepa, y realmente esto es una, su procuradora de auditoría ambiental de la Profepa, qué bueno que se están haciendo esto, y ojalá se lo ven firmar más convenio. Muchísimas gracias, Canet. Nosotros les agradecemos a ustedes, y gracias por su tiempo, y saludos a todos sus auditorios. Gracias.